Vamos a hablar de los presupuestos del año 2019 y es que ayer eran retirados del Pleno Ordinario y se van a dar unos 15-20 días para poder seguir con las negociaciones. Una retirada previsible ya que no se contaba con los suficientes apoyos. Les tengo que comentar que en base al artículo 67 voy a dejar este punto sin debatir, convencida de la necesidad de que este presupuesto debe ser aprobado por este Pleno con el máximo de los consensos y en un intento último de garantizar que la próxima corporación, la presida quien la presida, pueda cozar de un presupuesto actualizado y pueda garantizarse la ejecución de las inversiones que hasta este momento nos hemos comprometido todos desde el 2015 a ejecutar. Por tanto, creo necesario darnos 15 días más para análisis y reflexión y elaboración y análisis y negociación de ese presupuesto y por tanto, en virtud del artículo 67 del Reglamento Orgánico, lo voy a retirar del orden del día. Pero vamos con más información de este Pleno Municipal y es que Izquierda Unida presentaba una moción para que todos los partidos presenten sus cuentas. Una moción que salía aprobada por unanimidad. En un ejercicio de transparencia y responsabilidad, según Jonathan G.T., portavoz de Izquierda Unida, es en lo que consiste la moción presentada por este partido y que salía adelante por unanimidad en el Pleno Municipal. A nosotros lo que más importante nos parece de esta moción es que los grupos municipales, los grupos políticos, rindan cuentas a la ciudadanía como lo hacen el resto de asociaciones del dinero público que reciben. Ese es nuestro único objetivo porque las asociaciones, todas las asociaciones o colectivos que reciben dinero público tienen que justificar esos gastos a través también de las facturas. Entre las peticiones que se manifestaban en el turno de debate, varios partidos, como UPyD y RAP, pedían la creación de unas fichas Excel para que todos puedan seguir el mismo modelo. Y si se puede, Aranda era más escéptico con la puesta en funcionamiento de esta moción, ya que aseguraba haber presentado una moción similar dos veces ya. Nosotros ya trajimos esta moción a Pleno en dos ocasiones, una en febrero de 2016 con 16 votos a favor, otra en marzo de 2017 votada por unanimidad que incorporaba que se publicase además la contabilidad en la página web del Ayuntamiento. No se ha hecho nada, a ver si esta la tercera vez se consigue. Por otra parte, maralcalde portavoz del Partido Socialista pedía que el tema se trate detenidamente en una comisión de Hacienda, algo en lo que coincidía con Emilio Berzosa, concejal del área. No ha habido enmienda por escrito, pero desde el Grupo Municipal Socialista sí se hizo una aportación respecto a la moción y es que se vea en comisión de Hacienda. Sí que nos parece buena idea lo que dice el Partido Socialista, de que sea precisamente en una comisión de Hacienda, también estamos de acuerdo en que realmente lo mejor sería hacer unas fichas tipo para que todos los grupos políticos tuviéramos el mismo modelo y bueno, pues nosotros no votaremos en contra de esta moción. Y otra de las mociones presentadas ayer también en este Pleno guardaba relación con la retirada de las tuberías de fibrocemento que presentaba Si se puede Aranda. Otra moción aprobada por unanimidad con la que se pretende dedicar una partida de la parte de inversiones todos los años del presupuesto para ir sustituyendo las tuberías de fibrocemento que existen en la localidad. Más de 100 kilómetros de tuberías de abastecimiento de agua potable de las que solo se han sustituido 9 kilómetros en la actualidad. En el año 2013 y debido a la sensibilidad del consistorio respecto a este tema, la empresa Aqua Consulting Ingenieros elaboró un plan director de abastecimiento de agua en el que se recoge detalladamente la situación y necesidades de la red de abastecimiento de aguas de Aranda. Dicho plan, cuyo coste fue de 104.152,47 euros masiva, señala que más del 60% de nuestra red de aguas era en esta fecha de fibrocemento. Sobre este particular, Emilio Berzosa presentaba una enmienda en la que se añadía un millón de euros más para arreglar al mismo tiempo redes, aceras y accesibilidad, teniendo en cuenta que el Pleno apruebó otra moción hace unos meses en materia de esta accesibilidad. Cada vez que se vaya a sustituir una tubería de una calle, que se haga la calle entera, porque para sustituir la calle hay que abrir la calle, entonces lo mejor es hacer la sustitución entera. Gracias.